PONDI PONDI BABES PONDI BABES PONDI BONDI BABES PONDI BABES Y yo you know Estos quienes son Carlos Unzai, El Chiqui, Doctor C Y El Pris Envientos programas ya Alma de león que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Alma de león que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Oh mamá, no te preocupes, estate tranquila Me están tratando Guayaca, lo llaman Pura vida, Costa Rica, España Y se siente un puente Siente la vibra ilírica consciente Recuerdo tu nana, siempre me acompaña Recuerdo a la mañana, me recuerda Y quiero ser feliz Tu boteo alas, a mi espalda moscada Si yo canto reggae es por ti Alma de león que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Alma de león que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Me fui para ser feliz Me fui para ser feliz No me preguntes, no sé cuándo vuelvo Y si vuelvo es que ya descubrí Lo que me falta pero yo no tengo Y gracias mamá Por ser como soy Por todo lo dado Te doy gracias hoy Gracias a ti tengo una educación Cuidarme a los míos Saber quién soy You know Alma de león Que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Alma de león que hoy suena reggae Fluyen la vibra en las venas Por cualquier barba en conexión Con quienes vamos a ahogar Tus penas Yeah you know Original quienes sound Con nuestros hermanitos de la forward Alma de león Miguel Camaño Yes Y ama